Buenas tardes, mi nombre es Antonio Espinosa, soy profesor adscrito al Departamento de Deportes y Cultura del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Bien, doy las clases de teatro y música, son clases de arte que tienen que ser presencialmente. A distancia ha sido un reto, tanto creativamente como generar nuevos contenidos debido a que la planeación anterior pues no tiene validez en este momento, ¿no? Justamente es lo que tenemos que aprender de esta situación, que la crisis va a alimentar la creatividad de nosotros y poder llegar al alumno. Utilizo plataformas como Facebook con la transmisión en vivo, videoconferencia y Whatsapp con el fin de enseñarles a apreciar el arte, el arte como una herramienta de desahogo en este tiempo de encierro. Es importante que a toda la comunidad del TESI y la que no pertenezca también, se cuide. Si no tiene que salir, no se exponga, por favor. Los que tienen que salir, desgraciadamente, pues que tomen las medidas de seguridad lo más apegado posible. Recordemos esto, si me cuido yo, te cuido a ti.